Saludos mis seres queridos, estamos muy contentos de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. A medida que experimentes tu viaje de ascensión, exige tu libertad interior. ¿A qué nos referimos con esto? Cada vez que estés pensando en otra persona o circunstancia con sentimientos inferiores al amor y al bienestar, estás en cierta forma manteniéndote en el apego o la esclavitud. Entendemos que las cosas pueden aparecer muy reales en tu mundo. Sin embargo, cuando comprendes cuán fluida y flexible es tu realidad, serás capaz de tomar la decisión de crear lo que deseas experimentar. Esta es tu libertad interior. Eres libre en enfocarte en cosas agradables o desagradables. Eres libre de elegir tus pensamientos. Eres libre de participar con tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, con experiencias basadas en el amor o con experiencias inferiores al amor. Eres libre de conectarte con tu fuente interior. Tu presencia yo soy, ayama. Eres libre de buscar el apoyo y la asistencia a los reinos superiores, tales como los ángeles, maestros ascendidos, tu familia telosiana y tu familia galáctica de luz. Eres libre de perdonar a los demás. Eres libre de perdonarte a ti mismo. Eres libre de mantener la visión de bienestar en todos los aspectos de tu vida. Esta es tu libertad interior. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres eternamente libre. Abogamos por tu victoria en la luz. Bienvenido a casa. Les enviamos a todos mucho amor. Señor, sepan que están siendo llevados en las alas de los ángeles para dar luz a la nueva tierra. Sepan de sus corazones que siempre están rodeados de sus ángeles. Maestros ascendidos, guía a familias galácticas de luz. Y sí, también por su familia y amigos en telos. Y siempre así lo será. Queridos, queridas, estamos caminando con ustedes en este viaje. Y siempre son amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano Adama de Telos. Gracias, queridísimo hermano Adama. Que así sea. Amén.